hola soy belén y bienvenidos a mi canal esta vez os traigo bombas de baño de diferentes formas para que veáis que no sólo tiene que ser redondas y muy fáciles muy fáciles de hacer bien tenemos bicarbonato de sodio que vamos a utilizar una taza ácido títrico media taza almidón de maíz media taza también contigo maicena sal excepción son opcionales yo lo utilizo por su efecto relajante media taza también aceite de almendras una dos cucharaditas y media también valdría coco oliva que queráis tenemos también bueno agua que no vemos no vemos ahí y esto es palo de rosa aceite esencial puedes elegir el aceite esencial que queráis y esto es un colorante en color azul es un cual vale cualquier colorante alimenticio en esta ocasión y colocamos las cosas y vamos a ir midiendo las cantidades esto es el molde para hacer las bolitas las bombas de baño utilizaré es también que su corta pastas y alguna cosilla más tengo por ahí al lado primero las cantidades voy a utilizar esta taza vieja de yo os digo preferiblemente utilizar recipientes que no vayan a ser para utilizar para para comer en tazas viejas huecos viejos pues vamos a echar el el bicarbonato sodic de sodio casi hasta arriba no no arras no hace falta que se arrasa así más o menos veis ya nos llega y ahora vamos a por el ácido cítrico como hemos dicho es media taza las cantidades os las dejaré en la descripción del vídeo recordar des desplegáis abajo y podéis ver los ingredientes que vamos a emplear ya me as al mismo a los hidratadores y los ingredientes que vamos a utilizar este es todo lo que no es claro no es muy fácil como hará que ver la paja de bicarbonato sodicito añadir de bicarbonato. Entonces un poquito la que es la paja de bicarbonato que cypid del clima de bicarbonato y luego vamos a ver si ahora se va a retirar los ingredientes que vamos a utilizar el sítro de bicarbonato. Y luego vamos a utilizar nuestro ejercicio lo que utiliza un poco así que vamos a utilizar de una taza y formar en dos processes caverbonato. por toda la superficie, encima del bicarbonato de sodio. Ahora va el almidón de maíz o maicena, media taza también. Vamos a ver. Con las cucharas ya puedo echar todo. Que no me caiga por fuera. Media taza, ¿eh? Recordad. Así. ¿Para qué es el almidón? El almidón es lo que va a mantener compacta, de una vez seca, la bomba de baño. Es como el pegamento, digamos. Al igual que cuando se hace el incienso. Estamos echando ahora las sales de Epsom, media taza. Ya os digo, es opcional. Simplemente es que va a hacer un efecto relajante. Y bueno, yo si me doy un baño con las bombas supervestentes, pues prefiero que sea relajante. Mezclamos todo bien, deshaciendo los posibles glumos que pueda haber. Ahí, esmagamos bien, bien. Sí, ahí queda un poquito. Bien. Ahora, vamos a pasar a la mezcla líquida. Empezamos con dos cucharas y media de aceite de almendra. En esta ocasión me ha quedado una sin echar, pero bueno, dos, dos y media, os vale. Ahora, con cuidadito el agua, una cucharadita. Así. El aceite esencial, yo he elegido el palo, palo de rosa, que me encanta el olor. Pero podéis elegir vainilla o, yo que sé, rosas, el que más os guste. Y le echamos de aceite esencial entre 10 y 20 gotas. Yo aquí le estoy echando 20, porque me gusta que esté bastante intenso el aroma. Además de las propiedades del palo de rosa. Así mezclamos todo bien. No le voy a echar aquí el colorante alimenticio, que sí podríais, podríais echárselos ya aquí. Porque quiero tener dos tonalidades de ombas de baño. Habéis visto que me he puesto unos guantes, porque vamos a amasar. Unos guantes de lácteos ya os valen. Vamos a echar muy poquita cantidad de líquido. Muy, muy poquita. Así a poquitos. Y amasar directamente. Tenemos que conseguir la textura de arena mojada. Así a poquitos. Vamos echando el líquido. Poquito. Ahí. Y mezclando rápidamente. Antes de que se ponga esfervescente. Ahí. Así rápido, rápido. Mezclando todo bien. Bien. Así voy a tener dos tonalidades, como os había dicho. Voy a añadirle aquí directamente el colorante. No quiero que sea un color sólido. Sino quiero mezclar un color claro y uno un poco más oscuro. En tonos azul, claro. En esta ocasión. Pero podéis ponerle, pues, que os gusta el verde. Pues el verde, amarillo, amarillo. El que queráis. Bueno, me cuesta un poco abrir al colorante. O sea, además con los guantes se me resbala un poco. Ahí. Así. Y al igual que con el otro líquido, rápidamente, antes de que empiece a... Ahí. Mezclamos. Echamos otro poquito. Quiero un poquito más oscuro. Ya os he dicho. Podéis echárselo con el otro líquido. Con el aceite de almendras, el agua y la esencia. El colorante. Si no, esta es otra manera de hacerlo. Así voy a tener bombas de baño claritas. Y bombas de baño un poco más oscuras. Llenamos así el molde este. Que podéis comprarlo, pues, por ejemplo, en tiendas especializadas. Aquí en España, pues, grandes superficies podéis encontrar. Pero especializadas, ¿eh? Si no las tenéis. Bueno, pues, os vais a bazares. Y compráis de estas bolas de Navidad que se abren. De esas. Os valen perfectamente. Si no, moldes para hacer flanes, los cortapastas, como os he enseñado antes, que vamos a hacer una luna. Y también tenemos moldes de silicona, que vais a ver después. Así, rellenamos las dos mitades. Tampoco os paséis al apretar, ¿eh? La masa contra el molde. Si os apretáis, si apretáis demasiado, se quedaría pegada al molde. Ahí, le damos unas vueltas. Giramos. Para que se caiga el exceso de mezcla. Limpiamos los bordes. Ahí. Apretamos. Listo. Y ahora, a ver, ¿qué sale aquí? ¿Qué? Aquí está. La... La primera bomba de baño. Bien. Esto ahora hay que dejarlo secar. ¿Cuánto tiempo? 24 horas. Mínimo. En cuanto esté seco, estarán durísimas. Os lo puedo asegurar. Y ahora, otra mitad. Y vamos haciendo bolitas. Ahí. Y desplazamos. Ahí tenéis dos. Ahora vamos a cambiar. Vamos a hacer la lunita. Para los cortapastas, vamos echando... Le ponemos una superficie abajo, una bandejita. Y vamos echando encima, dentro del cortapastas, la masa, la mezcla. Ahí. Y vamos apretando. Ahí. Contra todos los lados. Contra los bordes. Contra la base. Que esté bien apretada la mezcla. Así. Y podéis dejarlo secar dentro del cortapastas o retirarlo. Como voy a hacer yo. Y que seque el aire. No lo he llenado del todo. Ya no me ha quedado. Y ahora voy a hacer unos corazoncitos. También poquito a poco vamos rellenando los huecos del molde. Estas son como mini bombitas de baño. En vez de echar una sola, pues a lo mejor pues echáis dos. Y ya está. Y bueno, con la masa que me va a sobrar, seguiré haciendo más bolas. De... De las grandes. Y con un poquito más oscuritas. Veis ahí el que he elegido un poquito más oscuro también. El azul. En claro y en oscuro. Estas ya han pasado 24 horas. Ya están completamente secas. Y listas para echar en el baño. Muchas gracias por verme. Por estar ahí. Suscríbete si no lo has hecho. Darle un like al video. Y nos vemos en otro próximo video. Chao.